Acudiendo a Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo Pero tú entiendes lo que lees Hechos capítulo 8 versículo 30 Bienvenidos a nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria Es un privilegio poder nuevamente acompañarlos ahora en este trimestre estudiando el libro de Daniel Lleva por título Daniel Profeta del Fin Pero antes creo que es conveniente darnos un muy feliz año Quiero introducir a nuestros compañeros que están acá quienes nos ayudarán en este estudio de la Biblia Y desearles un feliz año, que este año sea un año lleno de bendiciones Que Dios nos permita crecer en su gracia Y entonces vamos a introducirnos al estudio de la palabra de Dios ¿Qué les parece si iniciamos con una oración? Fanny, ¿podrías orar por favor con nosotros y por nosotros al estudiar la palabra de Dios? Claro que sí, oremos Querido Padre, en este momento pedimos tu dirección al estudiar la Biblia, Señor, tu palabra Acompáñanos y danos el entendimiento, Señor, mientras vamos por ello En el nombre de Jesús, amén Amén Muy bien, libro de Daniel ¿Qué emociones, sentimientos despiertan ustedes el libro de Daniel? ¿Se les figura así un libro fácil, complicado? ¿Qué sentimientos genera el libro de Daniel? Así como para ambientarnos, ¿no? Pues yo creo que la mayoría de nosotros, ¿verdad? Cuando escuchamos a Daniel, entramos así como en un poco de nervios Porque no sabemos qué, bueno, sí sabemos qué esperamos, pero a veces no sabemos interpretarlo o entenderlo de la manera correcta Ok, muy bien Para mí el libro de Daniel es la evocación de una épica De la historia del libro de Daniel se desprenden las historias más emocionantes, las que los niños aprenden La que van a películas Porque la vida de Daniel parece una vida sumamente apasionante Con escenas llenas de fe y grandes milagros y proezas Y en la parte final, concentra viéndose hacia el final, hacia el final de la historia humana Sí, creo que para nosotros como jóvenes también Daniel nos da muchas experiencias que podemos vivir Y que es algo que también a nosotros se nos invita a mantenernos fieles, ¿no? Hablar de Daniel es hablar de fidelidad Hablar acerca de aquella firmeza de carácter y de propósito que tenían estos jóvenes Muy bien, y nuestro primer gran tema lleva por título de leer a entender Y aquí lo que vamos a tratar de hacer es poner un poquito el contexto Para que en la medida en que vayamos avanzando en la lectura del libro de Daniel Como que se vaya siendo más enriquecedor, ¿no? Porque debemos entender que Daniel no fue escrito para nosotros No fue escrito con nuestra visión, con nuestra cultura Y a veces esos elementos que están alrededor de la literatura, del estilo, de la historia Nos pueden ayudar a entender el libro de Daniel Bien, quizás la pregunta que quisiera hacerles a ustedes a partir de este primer estudio que hicimos Es, si tuviéramos que decir qué es lo más importante en el libro de Daniel ¿Cuál es el centro de Daniel? ¿Cuál sería? Porque mencionabas lo épico, ¿no? Y algunos dijeron, no, a mí me gusta eso de los animales Y que lo echaron al foso y todo este asunto histórico, ¿no? Pero dentro de toda esa historia y la parte profética ¿Cuál sería, según lo que estudiamos en la Biblia, el centro del libro de Daniel? ¿Qué podríamos comentar acerca de esto? No sé quién quiera comenzar Creo que Daniel finalmente es, tanto en la parte de las historias clásicas Como la parte más de las profecías hacia el final Creo que es una revelación del maravilloso amor que Dios tiene para con nosotros Y el maravilloso amor que ha tenido para con su pueblo a través de las eras Así es, muchas veces nosotros nos centramos en el personaje de Daniel Y todo lo que aconteció a su alrededor Pero perdemos un poco de vista el hecho de que el actor principal O quien lleva la batuta de toda esta historia, de todas estas acciones Pues es Cristo Jesús Así es, sin duda, pues Cristo, ¿no? Apunta a Cristo En todas las historias vemos a Cristo reflejado en el libro de Daniel Efectivamente Y ahorita que quizás hablemos un poquito de la estructura Vamos a poder entenderlo un poquito más Ahora, ¿qué aprendimos acerca de este asunto de la profecía en Daniel? Porque no es un estilo al que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, normalmente nosotros no leemos profecía hebrea, ¿no? No leemos literatura hebrea Entonces quizás su estructura, a veces cuando lo leemos por primera vez No sé cuántos han hecho la lectura del año bíblico, ¿no? Donde leemos toda la Biblia en orden Y llegamos a los proféticos y como que te pierdes porque es medio enredado, ¿no? ¿Qué cosas podríamos decir que son valiosas de este estilo, de esta estructura que tiene? ¿Qué encontraron ustedes de valioso? Creo que una cosa que hay que tener bien en claro cuando se leen este tipo de cosas Es mantener la perspectiva Como decíamos, entender que todo va hacia Cristo Pero, por ejemplo, el primer... A mí me gusta ver Daniel como un libro de enigmas Donde cada pequeña porción da una pista sobre lo que quiere decir el autor Desde, por ejemplo, desde el Daniel 1.1 Donde parece que da una introducción bastante sencilla, ¿no? Dice, lo leo En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá Vino un acudazor contra el rey de Babilonia a Jerusalén Y la sitió Desde allí, el autor ya pone un contexto bastante enriquecedor Porque dice, está Jerusalén, está Babilonia Esta es la perspectiva con la que quiero manejar mi libro Quiero que entendamos que Babilonia Como otros autores hebreos habían propuesto Como Isaías en el capítulo 14 Como Ezequiel Babilonia es el enemigo Babilonia es confusión Babilonia es la fuerza del mal contra Dios Y Jerusalén es Sion Jerusalén es la verdad Jerusalén es el pueblo de Dios Desde el primer versículo Daniel pone la perspectiva para decir Ey, mi libro, toda su estructura va de eso De una lucha de poderes entre Dios y Satanás Entre la verdad y entre el error Muy bien, quizás también hablar un poquito acerca de la estructura ¿Vieron eso? El quiasmo, ¿no? Alguien me preguntaba, ¿qué es eso? ¿Qué es el quiasmo? El quiasmo es básicamente un estilo literario muy común En la literatura judaica Especialmente en la profética Y como lo veíamos ahí Pareciera ser que hay una correlación Como que el inicio va con el final Y como que nos va uniendo a un rompecabezas Donde el centro no está como nosotros estamos acostumbrados Que nosotros vemos una película, leemos un libro Y el desenlace es lo más importante Algunos que leen quizás algún libro histórico O una novela Dicen, no leo el final Porque si sé el final ya voy a perder interés Pero en la estructura quiasmica Encontramos que Daniel El centro, el corazón de Daniel No es una conclusión Sino que está por allá por el capítulo Más o menos el 4 y el 5 Es donde tenemos como quien dice El sumo bien, ¿no? El centro de esa estructura Y al entenderlo así nos puede ayudar Otra cosa importante que encontramos Acerca de este asunto De la literatura apocalíptica Bueno, creo que también sería bueno Ahí remarcar de que las profecías Normalmente cuando uno piensa acerca de profecías Pues piensa de que es una en general Pero aquí estamos viendo Que hay profecías clásicas Y profecías apocalípticas Que las clásicas es algo muy literal Y las profecías apocalípticas Es algo un poquito más Pues con un poco más de imágenes Con un poco más de expresiones No tan literales como las vemos en las clásicas Entonces eso también nos ayuda a entender El libro de Daniel Ok, podemos pensar una profecía clásica Como cuál ¿Se acuerdan de alguna? Las profecías que dan el nacimiento de Jesús Donde dice francamente Que nacerá en Belén de Frata Se levantará un cetro O sea, son profecías que eran Como aquí nos decía Fanny Muy puntuales Al punto, exacto Sí, otro asunto importante Yo pensaba cuando leía esto No lo mencioné en la lección Pero estudié la Biblia Pero este asunto de Jonás La profecía de Jonás De aquí a tres días Niño será estudiado Son muy puntuales Pero como tú dices La profecía apocalíptica Tiene más elementos Está más matizada Más simbolismos Y también su tiempo es ¿qué? Más largo Es más largo Entonces eso es lo que quizás a veces nos Como dices tú Hay que tener la perspectiva correcta Para que en la medida en que lo estudiemos No perdamos No perdamos este asunto de importancia Otro asunto que quizás es importante Es entender de cómo vemos la profecía en la historia Algunos quizás piensan que las profecías Fueron para los judíos No, eso Léelo Pero es como una ilustración bonita Por otra parte Otros dicen No hombre Eso quién sabe cuándo se cumple No es tan Lo que llamamos ¿Cómo se decía el estudio que nos decía? Se le llama Futuristas Futuristas Muy bien Y nosotros que creemos Que somos historicistas Porque estudiamos la profecía Y creemos que ¿qué? Que hay profecías que se cumplieron Profecías que se están desarrollando Y profecías que tendrán su cumplimiento Es decir Vemos la Biblia junto con la historia Y yo creo que eso es también lo bonito De la profecía Que nos ayuda a enriquecerla Con el devenir de la historia No vemos solo la Biblia Y aquí la Biblia Sino que vemos la Biblia en su contexto Y yo creo que este estudio Va a ser muy enriquecedor Por eso Así que pienso que es algo importante Muy bien Me gustaría que leyéramos dos textos Y vamos a leer estos dos textos Porque creo que son importantes Para hacerle una pregunta A un especialista que nos acompaña Voy a pedirte por favor Que leas números 1434 Ok Nos dice Conforme al número de los días De los 40 días En que reconocisteis la tierra Llevaréis vuestras iniquidades 40 años Un año por cada día Y conoceréis mi castigo Muy bien Y ahora vamos a leer Fanny por favor Ezequiel 4, 5 y 6 Dice Yo te he dado los años de tu maldad Por el número de los días 390 días Y así Llevarás tu maldad De la casa de Israel Cumplidos estos Te acostarás Por segunda vez Ahora sobre tu lado derecho Y llevarás la maldad De la casa de Judá 40 días Día por año Día por año Te lo he dado Ok Si no también Hay un término común En los dos textos Que es la palabra día Día y año Entonces la pregunta Que queremos hacerle A nuestro especialista Que nos va a acompañar Durante este estudio De la Biblia Es En términos proféticos Cuando pensamos En la profecía Cuando estamos pensando En simbologías En cosas que no son literales ¿Qué suele representar un día? Lo estudiamos Y ahora vamos a tratar De darle respuesta A esta pregunta Y esperaremos Que el especialista Que nos está acompañando Él pueda ayudarnos A dar respuesta A esta pregunta Especialista La pregunta es En términos proféticos ¿Qué suele representar un día? Bueno Nunca debemos perder de vista La importancia que tiene Al leer la Biblia Tener una perspectiva histórica Es más La Biblia hay que entenderla Así como está escrita A menos que el sentido común Lo impida Ya sabemos que en la Biblia Encontramos muchos símbolos Y también encontramos Mucha profecía Y es importante Con este conocimiento Entender que El marco profético En la Biblia Un día Un día Representa un año Voy a leerles Un texto Que está en el libro De números El capítulo 14 Y el versículo 34 Conforme al número De los días De los 40 días En que reconocisteis la tierra Llevaréis vuestras iniquidades 40 años Un año Por cada día Y conoceréis Mi castigo Es importante Mantener eso en mente Cuando estudiamos Las profecías Especialmente En el libro De Daniel En cualquier libro De la Biblia Donde haya profecía Pero ahora estamos considerando El libro de Daniel Les voy a leer otro pasaje En Ezequiel El capítulo 4 Versículos 5 y 6 Yo te he dado Los años de su maldad Por el número De los días 390 días Y así llevarás Tú la maldad De la casa de Israel Cumplidos estos Te acostarás Sobre tu lado derecho Segunda vez Y llevarás La maldad De la casa de Judá 40 días Día por año Día por año Te lo he dado Ese es un principio Fundamental Cuando estudiamos Las profecías Y espero Que les sea muy útil Torre fuerte Es el nombre De Jehová A él correrá El justo Y será levantado Jehová está conmigo No temeré Lo que me pueda Hacer el hombre Bien Agradecemos A nuestro experto Que nos ha ayudado A contestar Esta inquietud Acerca de lo que Representa un día En la profecía Y quizás En estos momentos Recapitulemos Un poco Podemos empezar Diciendo Que el centro Lo más valioso De Daniel Es Cristo Jesús Como mencionabas Pasan muchas cosas Pero toda esa historia Cobra vigencia En la medida En que reconocemos Que Cristo está En el centro De la historia Y también Está en el centro De la profecía Reconocer que Elementos De estas profecías De este tipo De escritura Queremos entenderlo En su contexto Como decía No perder la perspectiva Hay un conflicto Que se desarrolla Que es un ejemplo Del conflicto cósmico Pero también Elementos Históricos Gramaticales Que es bueno Tenerlos en cuenta Para que disfrutemos Y podamos sacar Mayor provecho De todo eso Pero quizás Esta parte Que hemos hablado Hasta ahora Tiene que ver mucho Con la parte técnica De lo que es Daniel como libro Profético Y entonces Podemos entrar A un asunto Que es igualmente Muy relevante ¿Qué para nosotros Con Daniel hoy? Es decir ¿Por qué leer Daniel hoy? ¿Qué beneficio Podría tener El libro de Daniel Para nosotros En este tiempo? Me parece que Una de las cosas Importantes Que se resalta El libro de Daniel Es el hecho De Dios Como nuestro soberano Porque Daniel Como muchos otros Héroes bíblicos Fue un muchacho Un adolescente Que fue llevado De su casa Que fue deportado A otro país Que estuvo En un país extranjero Como José Como la reina Esther Que fue forzado A perder su identidad A perder incluso Él su virilidad Que pues Las personas Con las que vivió Y se relacionaba Eran completos Extranjeros Que no conocían Ni temían a Dios Pero a pesar De eso A pesar de La situación dura Que pudo haber Que vivió En su época Pues Dios Se mantuvo Al control De su vida O mejor dicho Él permitió Que Dios Estuviera al control De su vida Que fuese Su rey Y soberano Incluso en una tierra Extranjera Hoy con los movimientos Sociales que se viven En las diferentes Regiones del mundo Incluso aquí En Latinoamérica Con todas las personas Que son deportadas Todas las personas Que por las guerras Y diferentes situaciones Son desplazadas De su lugar de origen Pues pueden encontrar En Daniel Algo realmente Importante para ellas Que no importando En donde estén No importando La situación En la que se encuentren Pueden elegir Tener a Dios Como soberano De sus vidas Muy bien ¿Algún otro? Muy bien Pues tomando en cuenta Lo que tú acabas de decir Lo que nosotros Volteamos a ver A nuestro alrededor Y que vemos Puro dolor Puro sufrimiento Y eso pues Nos preocupa Pero ¿Qué podemos sacar De Daniel? ¿Para qué nos sirve Hoy en día? Las cosas Han sucedido En diferentes contextos Como dices tú Él también pasó Sus dificultades Sus luchas Vivió muchas pruebas Estando ahí Pues con el rey Y hoy en día Nosotros Como ya lo dijimos Podemos perder La esperanza Si nosotros Si nosotros No conociéramos La historia De lo que Dios Ha hecho En la vida De otras personas Pues tendríamos De qué temer Si nos preocupamos Pero es a lo que Nos invita El estudio Leyendo Nosotros entonces Confirmamos Y confiamos En que si Dios Estuvo con ellos Dios promete Estar hoy en día Con nosotros Y no debiéramos De preocupar El porvenir O qué va a suceder Sino estar confiados De que Dios Estará con nosotros No importa Lo que venga Tenemos que estar firmes Y confiar Siempre en Dios Como lo ha estado En el pasado Como lo está En el presente Y confiar Que así estará Con nosotros En lo que viene De la historia Que es nuestro futuro Ok Bueno también Sin duda Nos da un modelo A seguir A nosotros Poder ver Aquella fidelidad Que Dios tiene Con Daniel Con los jóvenes Y vemos también De que A pesar de que Igual que ellos Estamos viviendo Quizás en un mundo Que está dejando A un lado la Biblia Que está dejando A un lado los principios Los valores Pues el mantenernos Fieles al Señor Eso es un gran modelo A seguir en estos tiempos Porque sabemos Que al final De todo El Señor Va a estar ahí Y si nosotros Nos mantenemos Fieles en ello Pues el testimonio Que podamos dar A las personas Va a ser Un punto clave Para también Dar ese Ese favor Al evangelio Que estamos llevando Al respecto Eso me recordó Mucho Un texto bíblico Me gustaría Que nos acompañasen A buscarlo En Ezequiel 14 13 Y 14 Ezequiel Otro profeta Que estuvo En el periodo Babilónico Contemporáneo De Daniel Ofrece Esta perspectiva Muy interesante Dice De que Personas reales Personas de carne y hueso Que enfrentaban Sus propias luchas Como nosotros Que tenían Estaban sujetos A habilidades Como nosotros Dios de ellas Puede decir Estos tres Estos estarían Todavía con vida Porque decidieron Confiar en el Dios Que está al control De la historia Decidieron confiar En el Dios soberano Y decidieron Ser un modelo De acuerdo a lo que La palabra de Dios Dice Muy bien Creo que es valioso Lo que ustedes Han mencionado Simplemente voy a tratar De asegurarme Que lo entendí Voy a ponerlo En mis palabras Y también para Que los que nos Estén viendo Quizás puedan Reflexionarlo Y aterrizarlo En sus palabras Pienso que lo que Mencionaste Es muy valioso En el sentido De que Dios Es el soberano En nuestras vidas Pero algo que me gustó Que dijiste Es que Aunque estudiamos Este asunto De que Dios Es el soberano En nuestras vidas Menciona algo Que es muy valioso Que es el hecho De que nosotros Le permitamos ser Porque esa es la diferencia No sabemos Cuántos jóvenes Llegaron con Daniel Fueron No creemos Que han sido cuatro Fueron muchos jóvenes Muchos príncipes Pero se nos narra La historia de él Y sus compañeros Porque ellos decidieron Reconocer Esa soberanía De Dios En su vida Y lo mismo Podemos hacer nosotros Reconocer La soberanía De Dios En nuestras vidas Y entonces Ligado a eso Lo que tú mencionabas De confiar en Dios Y algo bonito Que nos da Daniel Es que Daniel No solo nos ofrece La perspectiva De que Dios Es nuestro Dios En medio de las pruebas Sino que nos da Este elemento De conocer la historia Y saber Que Dios Está al control De la historia Yo me imagino A Daniel Teniendo estas visiones Impresionante Toda la conmoción Política Todas las cosas Que iban a pasar Y el poder decir Bueno Pues si Dios Le está permitiendo Que pasarán Es porque Él tiene un propósito Pero él está Al control De la historia Y eso nos permite Dormir tranquilos Porque como dices En estos tiempos De zozobra Dices ¿A dónde vamos? Pero esa confianza De que sabemos Que tenemos un Dios Que a pesar De que no entendemos La profecía Porque vamos a estudiar Que en algún momento Dios le dijo a Daniel Espérate Tú no te preocupes No entendiste Tranquilo No es para ti Es para otro tiempo Así se lo dijo Dios Nosotros podemos Tener esa certeza De que Dios Está al control De la historia Y nada pasará Sin que Dios No lo permita Y lo que tú mencionas Quizás traerlo A un ámbito más personal Todos tenemos crisis Todos enfrentamos Se mencionaba Este asunto De los tres jóvenes hebreos Es decir Es una prueba Todos tenemos crisis Y es un modelo De cómo enfrentamos Nuestras crisis Y Daniel Y sus compañeros Nos enseñan Que podemos enfrentar Las crisis De la mano de Dios Eso no garantiza De que no van a ir Cosas malas Porque ellos Les pasaron cosas malas Es decir Cuando los tres jóvenes Estaban ahí frente Al horno Ellos no sabían Lo que iba a pasar Cuando Daniel Le iban a aventar Al fósil Él no sabía Que iba a pasar Pero esa confianza En que Dios Era su Dios Y ellos lo asumían así En que Dios Está al control De la historia Les permitió Hacer frente De las crisis Y yo creo Que eso es lo valioso Vivimos en un mundo De crisis ¿Quién no ha tenido crisis aquí? Mejor no hablemos De esas cosas Pero todos hemos vivido crisis Y en ese sentido Daniel nos ofrece Una perspectiva Una perspectiva Muy maravillosa Para que nosotros Podamos Podamos Que podemos avanzar Quiero leer un fragmento Aquí que encontré Que se me hace valioso Dice La Biblia estaba destinada Harry White Y yo creo Que eso es lo bonito Que al meternos En el libro de Daniel Disfrutemos las historias Quizá nos gocemos Con este asunto De los símbolos Y todo eso Pero no olvidemos Esos principios Que hemos mencionado aquí Que creemos Que pueden ser Muy valiosos Para que ahora El estudio de Daniel No solamente sea enriquecedor Desde la parte Vamos a decirlo así Porque lo es intelectual Porque hay que Yo digo A este libro Hay que gastarle neuronas Hay que gastarle neuronas De ciencia Sino también Para que de alguna manera Nos ayude Una pregunta Ya terminando ¿Ustedes ya habían hecho Un estudio así Del libro de Daniel Profundo O están Empezando Este estudio Del libro de Daniel Junto con la lección Pues como Isai Lo mencionaba Desde pequeños Las historias más cautivantes Para nosotros De valentía De fe Siempre pues Uno de los personajes Principales es Es Daniel Pero ahora que Uno lo ve Con otra perspectiva Ves que la Que va mucho más allá De solamente Ser valiente Ahora Comprendemos que Jesús Es el centro de todo Ya no lo ves Tanto como la fantasía De ese joven Daniel Sino va más allá Del personaje Ves un contexto Más amplio Más amplio Y creo igual De que empezamos A desglosar Las historias Porque muchas veces Es como que Leemos un versículo Y no pues Daniel en el foso De los leones O los jóvenes Se brecen Ante el horno de fuego Y pues sí Ok Pero en sí Al desglosar La historia Al ver todo Lo que está pasando Digamos Detrás de cámaras De una perspectiva Totalmente diferente A la vida Porque como ya lo vimos Nos da ejemplo En el momento Como también Lo va a dar En el futuro Lo dio antes Entonces nos da Una perspectiva Más personal Al desglosarlo De esta manera Daniel y Apocalipsis Son dos imperdibles Cuando uno quiere Conocer un poco más Acerca de Jesús Porque no solo Son libros Con profecías Llenas de símbolos Y números Y estas cosas Sino son libros Que dan Este A conocer A los cristianos Otra cara De lo que Jesús Quiere y ha hecho Por nosotros A través de la historia Ok Pues bien Yo pienso Que es lo valioso De esta lección Vamos a leer Pero necesitamos Que entender Y entonces Esto nos pone La plataforma Para que a partir De las próximas lecciones Ya no nos quedemos En esa lectura superficial Que puede ser muy valiosa De la historia Sino que tratemos De ver esos elementos Históricos Esa riqueza Que hay en la literatura Bíblica Que luego nos prepararán Para entrar en este asunto De que De las profecías Para poderlas degustar Y entender Cómo Dios Se manifiesta A través de la historia Yo creo que eso Será lo más valioso Y esperemos Que Dios nos ayude Porque aquí tenemos Que pedir La dirección divina Es un libro Que Dios dio Y debe ser Dios Quien nos ayude Y nos guíe En este proceso De entender La palabra de Dios Muy bien No sé si quieran Hacer un comentario final Alguna frase Que les gustó De esta lección Algún concepto Así en Dos, tres palabras Importantes para ustedes En este estudio ¿Alguien? Daniel es un viaje Es el viaje Desde Jerusalén Hasta Babilonia Desde leer Hacia entender Daniel Hay que verlo Como eso Como el viaje De toda una vida Para poder Capturar mejor Lo que el autor Quiso decirnos A nosotros Muy bien Otra cosa Bueno A mí me gustó mucho El hecho de decir Que a veces Nosotros creemos Que las cosas Que van a suceder Es por el empeño Que nosotros pongamos Las preocupaciones Perdemos de vista Ese punto De que Dios Está al control Que tal vez Iban a venir situaciones Estamos pasando situaciones Pero no olvidar Que Él Siempre En cualquier circunstancia Está al control De todo O sea No te preocupes De lo que viene Si tú hoy Estás confiando en Él No importa Que venga mañana Pues bien Yo creo que ha sido Muy beneficioso Agradecemos a nuestros compañeros Que nos están siguiendo Esperamos volverlos A encontrar en este espacio Y disfrutar Del estudio Que vamos a hacer Del libro de Daniel Que el Señor Les bendiga Y que sigamos disfrutando De la palabra de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!